Estamos en la etapa final, pero pareciera que no hay ambiente de cierre de campaña. Un pequeño paréntesis porque el amigo Eduardo Lim Yuen también me comentó que faltan los magistrados suplentes también por ratificar o rechazar y que también el presidente no ha nombrado al magistrado de cuentas. Se acuerdan que se estaba hablando de que Fransui iba a correr, que no iba a correr, pero hasta lo sabemos todavía no se ha nombrado, así que hay un gran atraso. Yo estoy de acuerdo con que no exista la figura del magistrado suplente, como en Estados Unidos y en otros lugares. Eso se presta para jugarretas, que las utilizan muchos los magistrados. Cuando no quieren fallar, utilizan la figura del suplente y eso se presta para trampas. Entonces nosotros tenemos que llevar a los mejores hombres, Guillermo, a los cortes supremos. Mire, el señor presidente de la República tiene un peso gravitante sobre él y es su indecisión en nombrar a tiempo o en designar a tiempo los funcionarios para llenar los espacios. No sé si me explico. Esa no la he entendido. Sí, porque entre las magistradas rechazadas y los dos nuevos nombramientos se demoró como un año. Me explico. Entonces, de verdad, que es un estilo de gobierno, yo creo que debe ser una novedad, una exclusividad en América Latina y en el mundo porque no conozco otro jefe de Estado que le haya dado tanta dilación a este tipo de situaciones que son muy delicadas. O sea, espacios vacíos en posiciones importantes. Yo no comparto ese tipo de políticas. ¿Te iba a hablar algo acerca de la política, señor Moro, que es lo que usted iba a decir? No, que, bueno, ojalá en Panamá... No, le ha ido muy mal en democracia. ¿A quién? En el nombramiento de magistrados de la Corte. ¿A quién? A la democracia. Han quedado presos, han sido destituidos. O sea, una serie de cosas que hablan muy mal de la democracia. Y hay mucho escándalo que también ellos han provocado. Yo diría que hablan muy mal de las personas que han hecho los nombramientos y de las personas que fueron nombradas. No necesariamente de la democracia. Tú dices... O del periodo democrático. Porque no hay nada en la democracia que haga que tú tengas malos magistrados. Es el mal criterio del que nombra... Del que designa. Y el mal perfil del que es nombrado. Bueno, pero eso nunca había pasado... Te acuerdo, eso es correcto. Eso nunca había pasado en Panamá. Porque en las épocas más oscuras de la patria panameña llegaban a la Corte Suprema los mejores hombres, los mejores magistrados. Y eso era un... Pero de repente se descubrió que cualquiera podía ser magistrado. Y ahí tenemos el problema. Como cualquiera puede ser directivo del canal de Panamá. Y gente que son traficantes de influencias. Han llegado a ser directivos del canal. Lo que está criticado... Y eso le ha hecho daño. ¿Por qué? Porque gente que tiene intereses en el canal... Y negocio. Y negocio. Y negocio. Y quiénes lo aprueban, quiénes lo ratifican. Bueno, primero lo designa el presidente de la República. Sí, pero quién lo aprueba también. Lo ratifica la asamblea en los... Eso pasa por el escritorio de mínimo 72 personas. O sea, aquí un diputado y el presidente. Pero eso depende de quién, de la comunidad, que no se hace bien la filtración. No se hace bien el escrutinio, aunque con todos los defectos, el único órgano del Estado vigilado es el Parlamento. El órgano legislativo. Vamos a la Comisión de Canal. No, porque se transmiten las sesiones... Eso es muy relativo. Bueno, pero se transmiten. Por lo menos hay firmación. Tú puedes escuchar a la Comisión de Credenciales. Vamos al tema del canal, señor Moura. El tema del canal. Bueno, pero quería mi opinión o no la quería. Usted se me fue el tema. Usted hablando del canal. Estoy diciendo que la democracia panameña ha acogido horriblemente a los directivos del canal y a los miembros de la Corte Suprema. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Los gobernantes que han estado en este momento. Los gobernantes que han estado en este momento. La democracia está exenta. Bueno, y por ejemplo, con la de la Asamblea, sí está bien, se firman las sesiones, etcétera. Pero, ¿qué pasó con el voto electrónico? Que se pagó aquí un sistema de voto electrónico. Bueno, eso no, 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 que se pagó. Lo pagamos nosotros. Lo pagamos. Sí. Nosotros pagamos un sistema de voto electrónico donde está. Y eso no se utiliza. De quién es la responsabilidad, porque en teoría es especulado de uso, ¿no? Y falta de cultura política. Es más, tú deberías saber automáticamente cómo votaron todos tus diputados. Sí, porque cuando se aporrea la mesa, no sale el voto en contra. Esa es una asignatura pendiente. Pero debería ser voto electrónico que ya pagamos ese sistema y que hay que ver dónde está y por qué no se ha usado y si es un delito. Y si es un delito y saber de quién es que se haya pagado y no se haya usado. Porque cuando uno quiere votar por un diputado, uno debería poder ver, ok, vamos a meternos a la asamblea. Mi diputado cómo ha votado en los últimos cinco años. Pero Camila. Estuvo a favor de esto. Estuvo a favor de esto. Estuve en contra de esto. Apoyó esto. Y así no puedo tomar una decisión. Sí, sí, sí. Pero ahorita. Yo me voy más allá. Yo me voy al presidente de la república. El presidente de la república cuando postula a alguien, tiene por lo menos que decir un discurso de 40 minutos por qué postula a alguien. Ya, que lo haga. No, postula a un tipo que es ministro y lo quiere colar ahí. Esas cosas le han hecho daño al sistema democrático. El sistema democrático no lo ha dañado la dictadura, lo ha dañado la democracia. ¿Por qué? Porque eligieron... Se va a separar, señor Murga. Son dos estadios, discúlpeme, ¿no? No, son dos estadios. Son dos estadios distintos. Y hay tres estadios. El estadio de antes de la dictadura, que era la democracia que existía, liberal, la época de la dictadura y la época de la democracia. En la democracia no hemos sabido escoger buenos magistrados. En la democracia no hemos sabido escoger buenos directivos del candidato. Hay mucha gente que está ahorita en el periodo democrático que estaba, como Elías Castillo, que estaba en el periodo autoritario. O sea que estamos hablando... Y en la democracia quedó preso. Elías Castillo, yo no sé si tú supiste que fue diputado y siendo diputado lo metieron preso por una denuncia del diputado Coches. Y bueno, la verdad es que no conozco sobre qué era la denuncia, sobre cómo se investigó. No conozco los detalles del caso. Lo que digo es que no es el sistema democrático el que ha causado el daño a nuestra asamblea. Es... Son... El mal manejo. El mal manejo de las personas... Hombre y mujeres. Hombre y mujeres. En época calendario que han caído ahora. Porque tú dices... A mí nadie me va a decir que eran puros santos en la asamblea en el periodo democrático o que eran puros santos. O era que no haya nadie para perseguir o era que no haya manera de saber cómo hay ahora lo que se estaba haciendo. Bueno, se dice que la mejor asamblea que hubo, y me lo aceptan la gente de gobierno y de oposición. La mejor asamblea que tuvo el periodo, los distintos periodos, fue el periodo 84-89. 84-89, que es la que le toca manejar a Erick Arturo del Valle, le toca manejar a Pancho Alemán y le toca manejar a Manuel Antonio Noriega. Esa asamblea fue una asamblea bien balanceada, que tenía mejor nivel que la actual. ¿Y por qué tenía mejor nivel? ¿Dónde quedó el relevo generacional? ¿Qué hicieron ellos para la formación de cuadros en sus partidos? Te busco... ¿Qué hicieron los mismos partidos? ¿Qué hicieron ellos para...? Los mismos partidos, Partido Liberal, Partido Democrático, hablemos nosotros, hablemos nosotros. ¿Qué hicieron ellos para que hubiera un buen relevo generacional y que hubiera gente que pudiera seguir...? Postularon bien. Postularon bien. ¿Qué hicieron ellos para que los relevos generacionales, los que en ese momento eran adolescentes o que tenían 20 años, que ahora que están en sus 40, son diputados, ¿qué hicieron en ese momento esas personas que hoy tenemos los problemas que tenemos las personas en la asamblea? Bueno, eso lo tenemos que investigar y yo confío, confío que lo primero, los presidentes, que son los que postulan, tienen que postular bien. Y los presidentes están postulando mal, están postulando mal. Están llenando eso de amiguitos y eso le ha hecho daño a la democracia. De acuerdo. Tenemos dos minutos. Y cuando hablo de los presidentes, hablo de los presidentes PRD y los presidentes panameñistas, el cambio democrático, también Martinelli no escogió bien los magistrados. No los escogió bien. Tampoco, no también. Tampoco Martínez. O sea, que nosotros nos hemos equivocado, los presidentes se equivocan. El dedo del presidente no ha sido sabio. No ha sido sabio. No es el dedo, el pensamiento, la forma de definir situaciones. No es el dedo. Es que hay tantas aristas, por ejemplo, está la falta de una carrera judicial de verdad. Y ahora. Está la mala formación de algunos jueces y fiscales que, porque cada vez que ocurre que se cae un caso de cualquier tipo, penal, civil, lo que sea, uno se queda pensando. ¿Fue a propósito o fue por negligencia o fue por ignorancia o fue por qué? Porque todas son posibilidades. La negligencia. Que hay buenos, sí, claro que los hay. Pero que hay serios huecos en nuestro servicio público de justicia, lo hay. Oye, yo quiero... Es un desastre. Oye, señor Moura, no me apretes la guitarra. Continúe. Digo, desde hace tiempo estoy tratando de entrar. Déjame que te la quite de vez en cuando. Proceda, pues. No, sencillamente la selección inicial de los propuestos por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo han fallado. Hemos cogido malos directivos del canal, malos magistrados de la Corte Suprema, malos funcionarios de los jueces. Ahora mismo hay que escoger uno, el fiscal electoral, el magistrado de cuentas. También hay que escoger bien. No podemos seguir equivocándonos. Dice un oyente, el oyente César. Bueno, ¿por qué en vez de culpar a la democracia no responsabilizamos a los ciudadanos que elegimos a las autoridades que en consecuencia hacen esos nombramientos? Es verdad, también hay una responsabilidad ciudadana importante. Porque al final somos nosotros los que ponemos a la gente en el Palacio de las Garzas y los que ponemos a la gente en el Palacio Legislativo. Bueno, ¿sabe lo que me ha gustado de esta campaña? Gracias, César. Gracias, César. Camila, el candidato Blandón que ya ha empezado a, a falta de propuestas, ha dicho que empieza a mencionar quiénes van a ser sus ministros. Creo que eso es bueno. Y yo creo que eso es bueno. Ojalá Cortizo y todos los demás digan quiénes van a ser sus ministros, quién va a ser el gerente del banco, quién va a ser... Esas cosas son bonitas en una campaña. Bueno, nos vamos. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Dames, que tengan un excelente día. Nos vamos. Gracias. Gracias.